Gracias, Presidente, voy a ser muy breve en virtud de la hora y de la temática, simplemente quiero decir que una de las manifestaciones más significativas de la pobreza es la problemática habitacional y todos hemos hablado acá de la gran deuda del Estado que lleva muchísimo tiempo con muchos ciudadanos argentinos, este es un proyecto de ley que es un reclamo de un gran sector de la ciudadanía y por lo que he escuchado es inherente a todas las provincias. Voy a hablar en el caso particular de mi provincia de Tucumán, antes de ser diputada trabajé muchísimo en esta temática, sé lo que piensan, sé lo que sienten, sé lo que sueñan estos habitantes, el temor del desalojo, el temor de quedar sin nada, el lugar no significa solamente el ladrillo o la tierra, sino lo que quieren dejar para sus hijos, lo que significa para ellos el lugar de su hogar, el lugar de su familia y eso es sumamente importante y sobre todo no quieren sentirse ciudadanos de segunda, no quieren sentirse excluidos y esto es hoy lo que estamos representando, hoy estamos escuchando a este gran sector de ciudadanos que nos piden esto, que puedan tener su tenencia que es como el DNI de la persona, es exactamente esto, con el DNI una persona puede hacer trámites, las personas con la tenencia del hogar tienen la seguridad de que pueden dejar algo para sus hijos el día de mañana. Sé que no es un camino fácil, sé que como han dicho acá es un largo camino por recorrer, son muchas las dificultades que se presentan, que no van a ser menores, pero cuando hay voluntad política y hay acuerdo entre los distintos factores, los resultados hoy están a la vista. Y viniendo para acá, Presidente, me pararon un grupo de residentes de barrios populares y nos agradecían, nos agradecían por esta ley, pero quiero decirles a ellos y mirándolos que no nos tienen que agradecer absolutamente nada, no tenemos ninguno de los diputados de acá que recibir ese agradecimiento, porque lo que estamos haciendo es darle el derecho que le corresponde, es darle la posibilidad de que puedan vivir mejor, es darle la posibilidad de mayor dignidad. Yo celebro, señor Presidente, que hoy este proyecto y la sesión de hoy, la mayoría de los temas sean votados por unanimidad. Esto habla de la responsabilidad, de la madurez política y cuando tenemos temas tan sensibles como esto para los ciudadanos, estamos todos juntos. Así que, señor Presidente, mi voto es positivo y celebro que podamos en este punto coincidir. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.